Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy lunes 7 de marzo, son las 8 y 26 de la mañana y de momento los futuros europeos pues apuntan a una apertura moderadamente a la baja. Tenemos alrededor del 0,20-0,25% a la baja, al CAC, al DAX y al Eurostos y los futuros americanos en el globes pues bajan alrededor del 0,1%. Los bonos están subiendo bastante, 39 puntos sube el boom alemán, el euro baja 0,23% hasta 1,0976. No hay grandes novedades a estas horas, parece simplemente que nos estamos tomando un descanso tras los últimos esfuerzos alcistas, Europa pues sigue ahí un poco en esa racha de 4 días pues donde no se mueve mucho, pero es evidente que la tendencia corto pues sigue alcista. También en Estados Unidos sigue alcista, hay que recordar que las manos fuertes pasaron a largas o compradoras al cierre de esta vela de aquí. Desde entonces pues se ha subido pues cerca de 70-80 puntos el Standard & Poor's y ahora yo creo que es una de las causas por las que nos estamos ralentizando en Europa sin mayores novedades pues ha llegado a una zona de resistencias difícil el Standard & Poor's y me parece pues que esto está influyendo mucho. La sobrecompra es muy grande, ya se lleva la sobrecompra mucho tiempo aunque ya saben que en tendencia por la sobrecompra puede seguir mucho, lo que hay que estar atentos es a cuando el estocástico pues cruce hacia abajo. Decía que zona de resistencia es muy importante que nos está frenando a todos que es este 2000 psicológico como siempre, es un número redondo, muy psicológico, pero es que encima pues está muy reforzado por la media de 200 que es la línea roja que está en 2016 y ese pues no es un tramo demasiado fácil de pasar. Es lógico que tras este tirón de tantos puntos pues ahora nos lo estemos tomando con un poquito de calma. Hay que recordar que bueno al final no reaccionó mal el Standard & Poor's a ese dato de empleo que tenía pues una lectura doble, una lectura agridulce. Por un lado una creación de empleos muy fuerte, lo cual disipaba algo los temores a recesión que se había tenido en los últimos tiempos, pero por otro lado bajaban los ingresos de los trabajadores lo cual hace pensar en que se va a contener la inflación y que la Reserva Federal pues va a subir una vez nada más los tipos este año. Esto no es una lectura nada mala para las bolsas. La economía se supone que va bien y la Reserva Federal a pesar de eso va a subir poco los tipos pues es una lectura muy favorable para las bolsas, insisto, pero la pega está aquí en el aspecto técnico y estas resistencias que nos estamos encontrando. La noche en Asia pues ha sido bastante tranquila con alzas moderadas normales y el gran factor que siempre es el petróleo absolutamente vital para las bolsas pues no va nada mal. Ya se consolidó la ruptura del nivel 34, de ese nivel que confirmaba una figura de doble suelo y bueno pues estamos a 36, 47 con objetivo la figura de doble suelo proyectaría hasta 42. Hay que recordar que por encima de 40 los fondos soberanos dejarían de vender y esto sería muy importante. Ahora mismo en el gráfico de 5 minutos pues se mantiene lateral durante la madrugada aunque algo más alto del cierre del viernes, aunque pues ha encontrado aquí la resistencia del R1 y los pivot points pues suelen actuar bastante bien a corto plazo, pero bueno las perspectivas pues son favorables. Como decía en el aspecto técnico la clave está en esta resistencia, en Europa aún tenemos bastante más margen que en Estados Unidos desde que se rompió este canal bajista y si le damos un vistazo al IBEX en diario porque tiene algunas novedades y es que por fin consiguió pasar ya la semana pasada el Kiyun en el gráfico diario, eso es muy importante porque hacía mucho tiempo que no lo pasaba y de momento ahora está metido dentro de la nube en una zona pues ya más neutral, más tranquila, aunque aún no es alcista hasta que no pase por encima de la nube. Suerte y hasta luego.